Buenas tardes estábamos hablando del circuito de segundo orden que vamos a revisar pero hicimos de primer orden para hacerlo de acuerdo a la guía en este circuito teníamos 08 5000 y 10 nanofaradios el periodo era de 5 2,5 eso es lo que habría que modificar y en este caso si se acuerdan la corriente se hace 0 porque hay un capacitor y siempre en régimen permanente la corriente va a ser 0, o sea, estamos cargando o descargando esto, esto iba a dar una cosa así, una oscilación y se iba a ser 0 y después iba a ser al revés por el pulso, porque el pulso por un lado está dado así entonces en el otro escalón y lo asunto daba al revés y eso dibujaba esa era la solución y de T era on más off el IET en general era eso la gráfica nosotros lo hicimos cada caso particular entonces vamos a necesitamos ahora configurar solamente la fuente reporta bien esto era en 2.5 esto era en 5 después esto era en 0.8 esto era en 5 y faltaba poner un capacitor la idea es entender la ecuación interno diferencial completa que ya no 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 ¿Qué cosa si durará de fin, nano? ¿Qué cosa si durará de fin, nano, 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 ¿qué cosa si durará de fin? Y ese es el valor de la vida. Y ese es el valor de la vida. Y ese valor de la vida. Y ese valor de la vida. Y ese valor de la vida. Porque la ecuación es que ven el capacitor más ven el inductor más ven la resistencia es igual a la fuente. Entonces, al aplicar la plaza, nosotros en el tiempo tenemos que esto es 1 partido por C por la integral de I de T más L de I de T. Y se fijan, el capacitor deliva la corriente y el inductor integra. Entonces, como la corriente era así, se extinguía y aquí daba cero. Y volví a tener así la segunda orden y eso volví a extinguir. Esa era la corriente, o sea, daba cero cuando partí, daba cero cuando partí, daba cero cuando partí, daba cero cuando partí, daba cero el tornado. Entonces, si se fijaba cero cuando partí, daba cero cuando partí, daba cero cuando partí, daba cero cuando partí, daba cero. porque la integral del cero es una constante y eso es lo que está haciendo la integral de una constante en este va a derivar esto así que la función va a ser un poquito por decirlo así más fea va a ser más pronunciado va a ser como para reparecer la forma de onda pero va a ser una cosa así como más grande porque la derivo y la corriente este y R es disculpe y R similar a BR porque son no responden a las frecuencias en cambio este lo integra y el otro lo derivo este lo pondera nomás da mayor o menor amplitud al valor pero la forma de onda es intrínseca en la misma ¿me explico? entonces este de acá el condensador lo integra y integra la corriente y ahí ustedes pueden ver en el gráfico que integra la corriente y en el es decir el condensador es un integrador natural y la corriente es un derivador natural de de la de la corriente porque la corriente es la variable que está sujeta a la condenación a la integración y a la derivación y esto sería el 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 este sería el 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 capacitor y muy similar sería el la resistencia y el de la corriente sería como el de la resistencia esos son los tres gráficos que deberíamos ver aquí está dando el voltaje y el fíjense sube y baja y oscila y se va a hacer primero el de la corriente ese es el de la corriente segundo entre el capacitor respecto a la fuente el capacitor se carga y se descarga y oscila se carga y se descarga y oscila en la en la inductancia al el ahora está estornando a ser tengo que darle la 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 Dibuja similar el gráfico, pero más puntiagudo este punto es el final, lo hace más acentuado que en el caso de la, cuando no es la derecha, cuando es la corrente encima. Ese es el caso del inductor, y en el caso de los voltajes, que es el voltaje que está dando en la resistencia. Y si fijan las señales bien parecidas. Si fijan, cuando parten cero, una es la derivada de la otra, pero son similares, pero una es la derivada de la otra, porque esta sube primero, y esta baja primero y después sube. Porque eso les dio a ustedes la ecuación, y al derivar les da esto. Que se parece, sí, porque va a ser la inversa y no va a tener la parte constante, porque acuérdense que el seno se demora un poquito en llegar al máximo. Entonces, por eso no empiezan cero, en cambio esta, como el elevado a algo, quedan cero, entonces empiezan en el tres, y de ahí descargan. Por eso no empiezan, y se va a hacer. ¿Se entendió? Mi hermanito abrió por favor. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Vale, vale. Giovanni... Llegó. Ya. Corto el video. ¡Gracias!